Estamos yendo al Kroelfetz, en la ciudad feliz. Argentina, pasión y locura. Allá vamos, la ciudad nos espera. El lugar para estacionar el auto lo tuvimos que dejar en la torre de tanque, allá atrás, ¿ves? Estamos acá con Kanae. ¡Gol! 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 Por lo visto parece que fue un gol. Sí, sí. Vamos al Kroelfetz. Allá vamos. La ciudad de nosotros. Vamos a ganar la Copa. ¡Arriba! Ahí está. Ya llegamos, estamos ubicados precisamente en este lugar. ¡Gol! 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 Ya tenemos 41! Tenais. Bien. ¡Bien ahí! ¡Bien! ! Esto se pone bueno. ¡Gracias!